Ay, yo no sé Cómo pudiste dejarme Si tú estabas Ay, pero tan enamorada Ay, yo no sé Por qué me chocan los nervios Y tú me decías Que tu amor era infinito Mentira Eres una mentirosa Gran amor Tú me fingías Sin pensar que cambiarías Mentira Eres una mentirosa Pero te juro, vida mía Que yo de esta me levanto Ay, amor No mientas más Ay, yo no sé Cómo pudiste dejarte Si tú estabas Ay, pero tan enamorada Ay, yo no sé Porque me chocan los nervios Y tú me decías Que tu amor era infinito Mentira Mentira Eres una mentirosa Gran amor Tú me fingías Sin pensar que cambiarías Mentira Eres una mentirosa Eres una mentirosa Pero te juro, te juro Vida mía Que yo de esta Que yo de esta me levanto Y en un saludo Vida mía Y en un saludo